En el anterior video, exploramos cómo los Illuminatis son colocados en un escenario imposible, cómo sacrifican y corrompen su heroísmo para un universo entero, salvar, cómo se ven obligados a destruir mundos paralelos para preservar la vida de su universo, y cómo finalmente, cuando se han enfrentado a este escenario, todos ellos se quiebran, son incapaces de realizar esta atrocidad, a excepción de tan solo uno de ellos. Neymar Hickman divide en ese momento en dos vertientes a los Illuminatis, unos que creen que no es correcto vida exterminar, que la moralidad y tal vez su misma conciencia tienen más peso que la supervivencia de su mundo. Y otro, completamente opuesto, la visión de Neymar, que es clara cuando le reclama a sus aliados cómo pueden poner su moral antes que la vida de todo un universo, sus vidas son tan pequeñas a comparación del todo. Este planteamiento que Hickman hace a través de la historia, uno expresado por distintas y múltiples voces, por los ancestros de T'Challa, por Black Swan y esta vez por el mismo Neymar, es uno donde la conciencia y la moralidad de un individuo no debe ser puesta encima de la supervivencia de todo un mundo. En el final, este es un problema que trasciende la moralidad, se trata de supervivencia. Podría discutirse incluso que es un deseo egoísta el de poner tu conciencia primero. Sin embargo, este es el debate interno que los héroes tienen a través de la mayoría de la historia. Pero Hickman lleva este argumento aún más lejos y a un punto más retorcido. Y esto lo podemos ver cuando Neymar al renunciar a los Illuminatis, reúne a un grupo de viciosos asesinos, seres sin conciencia sadistas, para continuar su cruzada de prevenir las incursiones, quienes serán llamados el cabal. Neymar lo deja en claro cuando manifiesta que se requiere de actos malvados y oscuros, algo de lo que los buenos y nobles héroes de este mundo eran tan buenos y nobles que no fueron capaces de realizar, capaces de sacrificarse en el altar. Hickman nos muestra el contraste de los dos grupos, como los Illuminatis se aproximan al problema de las incursiones, llenos de arrepentimientos y tormentos, y como el cabal se sumerge en la brutalidad y la crueldad, como no solo destruyen a un mundo, sino que torturan y asesinan a sus habitantes antes de hacerlo. Actos realmente innecesarios, Hickman nos muestra el goce que reciben al extinguir la vida de todo el planeta. Dentro de la historia hay otra tangente, otra visión de moralidad mediante la cual Hickman explora el problema, otro grupo con el cual compara a los Illuminatis, no villanos, sino héroes. En el inicio de la historia, el Capitán América era parte de la formación de los Illuminatis, sin embargo, los otros miembros desde un inicio tenían clara la oscuridad de este dilema moral, y por ello los Illuminatis tomarían en sus manos eliminar todo impedimento para llevar a cabo su misión. Ellos eliminarían de la mente del Capitán todo recuerdo de lo ocurrido, del inminente final, de las incursiones. Ellos sabían que Steve Rogers intentaría buscar una forma de hacer lo correcto, que se rehusaría a contemplar y ejecutar lo que era un mal necesario, el destruir a un mundo. Los Illuminatis desde el inicio de su travesía perderían el compás moral de su formación al Capitán América, no tendrían a nadie con principios que los guiara, pero este conflicto regresaría, cuando los recuerdos de las incursiones, de los actos de los Illuminatis regresarían a la mente del Capitán. Ahora los que alguna vez fueron sus aliados serían sus más grandes enemigos, y ahora él los haría pagar. Es aquí donde Hitman contrasta la visión de un mal necesario de los Illuminatis con una ideología más antigua, heroísmo. Donde violar la moralidad no es tolerado, donde el fin no justifica los medios. El Capitán considera a los Illuminatis como criminales, no diferentes a los villanos que por un largo tiempo ha combatido. Él considera que siempre que alguien cruza esa línea, horror y muerte, siguen. La visión del Capitán es repetidamente cuestionada y criticada a través de la historia, por diferentes individuos que la consideran una versión anticuada de moralidad y heroísmo. Esta crítica llega a su máxima expresión cuando poderes mucho más grandes intervienen. Un consejo de versiones de Khan el Conquistador capturaría al Capitán y lo extraería de su tiempo. Algunos mundos debían morir para que otros sobrevivieran, los Illuminatis debían continuar con su tarea y ellos no permitirían que el Capitán interviniera. Él no era útil en este escenario, era un obstáculo, un impedimento. Khan no diría en mejores palabras. La ideología del Capitán estaba estímida. El Capitán es el opuesto de los Illuminatis de muchas maneras. No es exactamente el cabal. El Capitán se encontraba perdido en capturar y hacer pagar a los Illuminatis, incluso siendo consciente de la gran amenaza a las incursiones, insistía que los Illuminatis se entregaran a las autoridades. Su obsesión con su ideología de hacer lo correcto, de no cruzar esa línea, no le permitían dimensionar la magnitud del conflicto o ser capaz de protegernos de ello. Para él se trataba de la preservación de su alma, de su conciencia, aspensas de todo lo que amaba y existía. A diferencia de los Illuminatis, para ellos era cerca de sacrificio. Retomando el argumento de Namor, el de la conciencia y la moralidad no de ser puestas encima de la supervivencia de todo el mundo, Hinman lleva este argumento a otro nivel al hablar de la figura de un rey. Aunque no todos los Illuminatis tengan bajo su dominio un reino, de alguna forma la figura del héroe y del rey guardan similitudes. Los héroes luchan por la humanidad, mientras el rey, como Namor, T'Challa o Blackpool, luchan por su pueblo. Se espera a los reyes asesinar, aniquilar, para que sus súbditos en las noches puedan dormir tranquilos y protegidos sentirse. La moralidad no importa aquí, ni su conciencia, ellos son más grandes que meros individuos. No pueden pensar en ellos mismos solamente. Como T'Challa lo expresa, no es un hombre, es una nación. Y en este escenario se espera lo mismo de los héroes, que ellos realicen el sacrificio para salvarnos a nosotros. Y esto es algo interesante de los cómics. Los héroes siempre se ven enfrentados a escenarios donde para la victoria obtener un gran sacrificio deben realizar. Usualmente este es físico, en ocasiones es un ser amado. Pero Hinman nos muestra, nos revela lo que pasa cuando un héroe, para cumplir con su misión y función, debe sacrificarse a sí mismo. Pero no se trata de algo heroico como sacrificar su vida, se trata de sacrificar su conciencia, su moralidad, la visión que tiene de sí mismo, para que así otros sobrevivan. Es en ese momento que el sacrificio del héroe deja de ser atractivo, deja de ser heroico. Asesinar millones suena monstruoso, es inconcebible. Pero esta historia nos hace la pregunta de qué ocurre cuando lo único que un héroe puede hacer para protegernos. Una visión de blanco y negro no se puede adaptar aquí, requiere una escala de grises. La figura del héroe es tornada en algo más oscuro. Nos deja ver lo que se ha sabido por un largo tiempo. Los illuminatis puede que sean héroes, que protejan al planeta, pero esto no significa que sean buenos, y que en incontables ocasiones no sean seducidos una y otra vez por la oscuridad. Esto, Neymor lo deja claro, al decir que siempre han sido monstruos todos ellos, solo están esperando a la circunstancia correcta para revelarlo. Pero siento que hay un comentario más profundo aquí, y es tal vez el hecho de que para ser el protector de la tierra, tal vez se requiere la disposición a cruzar la línea de tomar una vida. Un planteamiento, un dilema moral que siempre hemos visto en los cómics con la comparación de héroes y antihéroes. Tal vez el mensaje de Hickman es que hay amenazas tan grandes que escapan del reino de lo moral, que tal vez hay escenarios donde los héroes no son suficientes, y un nuevo defensor ha de levantarse, la figura del antihéroe. Es por eso que amo esta historia, porque Hickman nos lleva a preguntarnos si acaso importa la moralidad cuando los héroes nos están protegiendo, cuando se trata de nuestra supervivencia. Quiero saber qué opinan, los illuminatis son villanos, héroes o antihéroes. Y también quiero saber si quieren seguir viendo este tipo de contenido si les gustaría que analizáramos otros cómics. Si quieren seguir viendo este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y nos veremos en el próximo video.